Déni María Saravia está sorprendiendo a muchas personas con su innovadora idea de la preparación de unos deliciosos atoles, este inigualable antojito típico que es uno de los preferidos por los salvadoreños. Sin embargo, en su negocio ubicado en el kilómetro 52 de la carretera que conduce al Cerro Verde en Santa Ana, Déni María ofrece a sus clientes los atoles no muy tradicionales, es decir, atoles a base de extractos 100% de frutas, que no son comunes de degustar en cualquier otro lugar. Surge a base de que las personas prueben sabores diferentes, como les decía, que salgamos un poco fuera de lo común, de los atolitos comunes que tenemos, como dale a demostrar que se pueden hacer de frutas diferentes los atoles, que ellos tengan en sí otro sabor diferente que probar. A la fecha, Déni ha preparado una extensa variedad de atoles como de café, guineo, mamey, coco, fresa y hasta de semilla de marañón. Ella aprovecha cada fruta de temporada para ofrecer diferentes sabores de atoles. Lo mejor de todo es que son preparados de manera artesanal en ollas de barro y servidos en guacales de morro. Pues en este día le estamos ofreciendo lo que es el atolito de guineo. Esa base de guineo de seda que se puede elaborar o puede elaborar de cualquier otra clase de guineo. Le tenemos el de café, es leche con café, solo que a base de, es un atol, ¿verdad? También acá le tenemos el de mamey, un atol muy rico. Miren la textura, el colorcito, mamey. Le he elaborado lo que es el de coco, el de manzana, el de kiwi, el de plátano, de semilla de marañón, de maní. Hay un listo de frutas. También le elaboro a veces el de piña, que es un piña con leche. Muy rico el atol también. Y este el de jocote, ahí es el de nance y otros sabores. Ya está, pues ahorita hay unos que todavía ni los he hecho, pero ahí están. Al rato van a salir a la venta. Su negocio está abierto al público de viernes a domingo a partir de las 3 de la tarde. Además, en el lugar también pueden degustar otros antojitos típicos. Informó para la Prensa Gráfica, Oscar Reyes.